¿Estás cansado? Bueno, lo preparo yo sola, ¿eh? Tenés los ojos muy tristes. ¿Hay algo que no me estás contando? Ay, mi amor. Qué lindo cuando... cuando me decís, mi amor. ¿Dónde estuviste? ¿Otra vez los celos? Me encanta que seas celoso. Estuve haciendo cosas... Escabeche de conejo. Ya, ya lo voy a hacer. El tomillo... Y la páprica, ¿eh? Bien maceradito, como vos me enseñaste. Tendrías que ponerte un restaurante. ¿Eh? Vos serías un... un gran chef. Serías el mejor.